Tengo la suerte de tener mi gente siempre conmigo Nunca jamás le fallo, siempre atento de los míos Pasión por mí, soy hermano, sangre de mi propia sangre Por mí Guillermo sabe y me tienen que matar Siento la locura, Antonio, por lo que no pasa junto Yo con mi abuela, Rosita, yo encuentro la paz Somos lo que somos por tanto olvido, de la calle todo lo que pido Pido que a mi familia nunca les falte salud y libertad Somos lo que somos por tanto olvido, de la calle todo lo que pido Pido que a mi familia nunca les falte salud y libertad Ya se le vio al Antonio su valentía desde niño Respeto hacia los suyos, lo que vio su abuelo en negrillo Por la sala y la mar y en la que hallo consuelo Y con mi madre la beba no cita el dolor Podré tener mil amigos y con orgullo lo digo Esa es la idea especial que me da mucho amor Somos lo que somos por tanto olvido, de la calle todo lo que pido Pido que a mi familia nunca les falte salud y libertad Pido que a mi familia nunca les falte salud y libertad Somos lo que somos por tanto olvido, de la calle todo lo que pido Pido que a mi familia nunca les falte salud y libertad ¡Cauki y libertad! ¡Cauki y libertad! ¡Cauki y libertad! Chalayra, chalayra, chalayra